Este martes el embajador de Italia y Nicaragua visitó el Colegio República de Italia como parte del seguimiento a la jornada de siembra de árboles de amistad. Para nosotros estar con los niños es el momento más extraordinario, más importante. Me gusta particularmente la oportunidad de plantar el árbol. Para nosotros en Italia también, como Nicaragua, tenemos un compromiso muy fuerte con el medioambiente. La jornada de siembra de árboles de la amistad se realiza a inicios de mayo, porque es el inicio del invierno. Mayo para los nicaragüenses significa esperanza, significa vida, significa producción. A esta jornada se sumó el embajador de China-Taiwán en Nicaragua, quien sembró un madroño junto al ministro asesor en temas educativos. En el Colegio Josefa Toledo, en Managua. Nuestros estudiantes que van creciendo y están en aulas de clase aprendiendo todas las asignaturas del programa de estudio, también aprendan los valores de nuestras tradiciones y los valores que nos permiten enfrentar los desafíos de la humanidad. Estas actividades llenas de amor a la madre tierra motivan el espíritu de seguir reforestando y ampliando las áreas verdes de los centros de estudios. La organización de Minén para pasar este evento, muy importante, evento para ser causa común, para proteger el ambiente en que vivimos. Sabemos que ahora todo el mundo se enfrenta al efecto negativo del cambio climático. Por eso todos tenemos que contribuir a algo. Y hoy día con la arborización yo creo que es la forma más directa. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.